Así, mira, así, espera, 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 muchachos, así, así, como si fuera, como robo, como si fuera la barbita de abajo, muy bien, y ahora mira, mira, espera, un poquito, un poquito, ahí, muy bien, voy un poquito así, sí, sí, tienes que abrir la boca, tienes que abrir las llenuras, muy bien, mira, ahí está, muy bien, muy bien, guau, así de gusto. A ver, ¿no la abres aún? No, si te echas ahí a tope, escapilar, muy bien, porque si no, no la jugas, así, muy bien. Muy bien, apoya la patita, así, la manita. Vale, vale, me recuerdas un montón, ¿eh, bro? Haces lo mismo que hacías, ven, así, un poquito, abres un poquito, así, perfecto. Apoya ahí, eso, muy bien. Muy bien, todo lo tomas, muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bruto, ahí. Muy bien. Muy bien. Pachate así un poquito, ponte la patita ahí, esa manita aquí, así, bueno, eso, bien, espera, muy bien, así, ahí, muy bien, uy, 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 tienes que levantar un poco la cabeza, si no, lo vas a soltar, lo sueltes, lo sueltas aún, vale. Apuramos eso, eh, apuramos eso, que vamos a ver como tú, todo mililitro es fundamental. Ahí, un poquito, 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 ahí, levantamos, 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 ahí. Oh, muy bien, mira, ya he aprendido a cogerlo. Muy bien, eres muy listo, aprendes muy rápido, ya, 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 muy bien, muy bien. Y ahora, te vamos a limpiar un poquito, ahora sí. Uy, uy, uy. Tengo un guardado, ¿dónde guarda el papel? Espera, lo tengo por aquí, un puntito que niña. Aquí. Aquí hay que tener la boquita limpia. La boquita limpia. Oye, ya le mando. Bien. Aquí, un punto. Así. Apoya ahí bien. Apoya ahí bien. Apoya, apoya bien. Apoya, apoya bien, aporta ahí. Ahí, perfecto. Ahí ves, esto, ahí. Y la boquita, esto, para dentro. Eso, perfecto. Muy bien. Ahora, ya te quiero. Muy bien. Uy. 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 Gracias.